Y pensar, y pensar que solo hasta ayer viví los mejores años a tu lado ¿Quién es ese? ¿Quién es ese que te hizo cambiar tu felicidad por mi tristeza? Mi corazón Dignadama para ti Hoy descubrí lo mucho que te amaba, cariño mío, tú eres sin duda mi gran amor Tú, que tantas cosas lindas me decías, siempre encendiste el fuego que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Dime tenías por qué, por qué, por qué te fuiste, si eras mi vida, mi amorcito, si eras la dueña de tu distrito, mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste, que te has creído que soy uno más de mi colección, maldito el día en que dormiste, mi corazón Mujer Mujer, mujer ¿Cuánto te debo, no te debo? ¿Cuánto te debo por ese amor de aventurera que me has dado? Por el puñado de mentiras que dijiste Y por las migajas de amor que me diste Dímelo Hoy descubrí lo mucho que te amaba Cariño mío, tú eres sin duda mi gran amor Tú, que tantas cosas lindas me decías Siempre encendiste el fuego que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Dime tenías por qué, por qué, por qué te fuiste, si eras mi vida, mi amorcito, si eras la dueña de tu distrito, mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste, si eras creído que soy uno más de mi colección, maldito el día en que dormiste, mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste, si eras mi vida, mi amorcito, mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste, si eras creído que soy uno más de mi colección, maldito el día en que rompiste, mi corazón Si dijiste amarme, por qué te fuiste, papayita, desgraciaste mi vida, mujer Inresistible por tu amor Eso es todo